La glorificación es la etapa final de nuestra salvación, en la que seremos totalmente salvos en alma y cuerpo de la presencia del pecado y transformados a la imagen gloriosa de Cristo. La glorificación ocurre para el cristiano en un sentido en dos etapas. Primero, cuando moramos, nuestra alma partirá de nuestra carne caída y seremos llevados a la presencia de Dios. Pablo nos dice que morir es estar con Cristo. En este momento, la parte espiritual de nuestra glorificación será completada. Ya no tendremos pecado, seremos perfectos. Seremos totalmente como Cristo en cuanto a su carácter perfecto. ¿Por qué? Porque le veremos tal como él es. Aunque ahora conocemos en parte, entonces conoceremos como somos conocidos, dice Pablo. Pero no seremos totalmente glorificados hasta el final del mundo, porque Dios promete no dar cuerpos glorificados a algunos creyentes antes que otros, sino que todos nuestros cuerpos serán glorificados al final de los tiempos. Ahora, tal vez alguno pregunte, pero ¿qué significa cuerpo glorificado? ¿Cómo seré en la gloria? ¿Glorificado en qué sentido? Bueno, la Escritura no nos dice todo tal vez acerca de nuestro cuerpo, pero sí nos dice lo más importante, que nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorificado de Cristo, que era un cuerpo incorruptible, un cuerpo reconocible, un cuerpo que goza de la capacidad de comer y beber y disfrutar la nueva tierra que Dios ha preparado para sus santos, para que le adoremos sin impedimiento, sin pecado y por toda la eternidad. Gracias por ver el video.